Capítulo 3. Te conquisté por segunda vez, Choquequirao. Ah, pero antes, aquí te cuento cómo empezó el día. 19 de noviembre, 5 y 30 de la mañana. Si no vieron el capítulo 1 y 2, les recomiendo que lo vayan a chequear. El día 3 empezamos aquí, en Marampal. Tomamos un nutritivo desayuno y luego Renzo nos dice que vamos a caminar 4 kilómetros. 4 kilómetros. Escuchadlo. Salud. A las 6 y media empezamos a caminar. La ruta para llegar a Choquequirao no es tan difícil. No puedo creer que esté acá de nuevo. Todos empezamos a caminar con muy buenos ánimos. Llegamos a Sun Chupata. Después de casi 20 minutos de caminata, llegamos a Sun Chupata. Aquí nos juntamos todos y Renzo nos dio muña y agua de florida. La jalas del fondo, del fondo. Yo me emocioné y se me metió una hojita en la nariz. Y la ruta es la siguiente. Empiezas desde Marampal, caminas plano, luego tienes que bajar una montaña, cruzar un riachuelo, subir una montaña y llegas a esta parte. Esta parte es en la entrada al Centro Arqueológico de Choquequirao. Por fin llegaste. Estás en un lugar privilegiado, lleno de historia y de cultura. Yo llegué primera que todos y me puse a llorar. Después de mi emoción, grabé a todos mientras llegaban. El primero en llegar fue a Renzo. Y el segundo en llegar fue Juan Diego, de Sígueme y Viaja. A Juan Diego le daba miedo venir por mi experiencia. Pero le dije que lo iba a lograr y mírenlo. Todo un campeón. El segundo en llegar fue Cristian. Tercer en llegar fue Sally. Y la cuarta en llegar fue Rosita. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje. Lo hemos logrado. Ahora empieza lo bueno, porque vamos a caminar duro. Pero antes, hacemos el pago a la Pachamama y agradecemos el estar aquí. Lo primero que hacemos es subir al Ushno ceremonial. Para poder apreciar todo el sitio arqueológico y tomar la foto de postal que tendrás de recuerdo toda tu vida. La segunda parada de este recorrido es en la Casa Sacerdota. Y desde aquí vas a poder tener una vistaza del Cañón de la Purímac. El Perú se conoce a pie. Caminando. Caminando. Así se conoce. De aquí regresamos a la plaza principal para poder descansar. Lo que no se ve en redes, si yo quiero solamente sudarte, feliz de estar aquí. El recorrido dura todo el día. Así que ve preparado, ligero y con lo necesario. En Choquequira vas a almorzar, así que por eso no te preocupes. Hasta ese punto ya visitamos dos lugares. El Ushno ceremonial y la Casa Sacerdota. No le voy a mentir, es muy cansado. Después de descansar unos cuantos minutos, empezamos nuevamente. Nos vamos al único y hermoso sector Llama. Y este sector está compuesto por 15 hombres. Donde se aprecian 23 figuras de llamas del sol en piedra blanca. Para llegar tienes dos formas. Bajar estas gradas gigantes de piedra o usar la ruta alterna, que es en tierra. La primera vez que vine fue muy difícil llegar hasta aquí. Pero esta segunda vez se sintió distinto. Dice por segunda vez, ¿no? Claro. Vos costan más fácil, ¿eh? Sí, ¿no? No, es bien rápido. Este lugar es único en el Perú. Así que disfruta mucho este momento. Luego caminamos unos cuantos minutos y nos vamos al mirador. Desde aquí puedes apreciar todos los andenes. Regresamos por el mismo camino. Y ahora, todo lo que bajamos nos toca volver a subirlo. Chao sector Llama. Espero volverte a ver. Regresamos a la plaza principal para almorzar. Yo ya no daba más. Y todavía faltaba conocer un sector más de Choquequirao. Las colcas y el sector Hanna. Gracias amigos por ver este video. Pero antes. Tupananchiskama. Hasta que nos volvamos a encontrar. Choquequirao. Último capítulo. El retorno a Capuliyoc. Etiquete la mancha para que se animen a viajar a Choquequirao en el 2023. O si no, viaja solo. ¿Vamos? Carmen, peruana viajera.